Volaron algunas ventanas o pedazos de material, pero parece que... Y estoy mirando en este momento. Parece que la apertura... Parece que hay más explosiones en este momento. Estamos observando otra explosión dentro del edificio. Pero en el del lado. ¿Otro avión? Vemos que la gente abajo está corriendo. A la otra torre. Vemos que otra parte de la torre, la otra torre acaba de explotar. Y era un avión también. Eso, eso, eso... En una mañana dramática que se desarrolla en Nueva York. El fuselaje se encontraba todavía dentro del edificio... Hay una explosión, la acabamos de ver. Estamos trabajando técnicamente para ustedes para poderla repetir. Vamos al plano general. Ese es el plano general de cómo fue la explosión. Estábamos viendo el edificio. Y es otro avión. Es otro avión. ¿Y es la torre del lado? Es la torre del lado, Paulina. Y es otro avión que se estrella. Se ve claramente. Vamos a repetirla al aire, por favor. En este momento... Increíble. Pero eso, eso ya es... Iba directo a la torre. Iba directo a la torre. Podría pensarse... Entonces, eso no se puede, no se puede, digamos, dejar de suponer que es un atentado. Son como kamikaze. Paulina, yo quiero traer a colación un libro que leí... Pero mira. ...de Tom Clancy que habla de esta posibilidad contra el Parlamento de Estados Unidos. Es un avión que se arrojó directamente sobre la segunda torre. Entonces, el otro de haber hecho lo mismo. Podríamos presumir, Paulina, eso. No hay problema de visibilidad. La información es demasiado fragmentaria. Son las dos torres ahora. Son las dos torres que están incendiadas. Estamos asistiendo a una mañana dramática en vivo y en directo a través de nuestra señal internacional. Dos aviones, al menos dos de ellos, se estrellaron contra las dos torres gemelas en Nueva York. Primero uno. Y acabamos de verlo en vivo y en directo. Yo sé que esta imagen molesta mucho, pero es un acierto periodístico. Se las vamos a mostrar, ¿cierto? Se las vamos a mostrar. Increíble, Carlos. O sea, estábamos transmitiendo sin mayores informaciones, excepto el relato detectivo. Ahí está la imagen, Paulina, mire. Y encontramos esta otra imagen en este preciso instante. Hace algunos segundos ocurrió esto. Y no hay problema de visibilidad en absoluto. Es evidentemente un atentado. Yo no encuentro otra posibilidad de explicación. ¿Cómo vamos a dar si resulta que usted dice que está lejos de los parámetros de vuelo de cualquier avión comercial las torres gemelas de Nueva York? Eso fue lo que escuché, Paulina, antes de subir apresuradamente a hacer este despacho para ustedes. Y me anotan mis compañeros de prensa que el color del humo negro intenso corrobora que hasta ahora no ha habido intervención de bomberos. Claro, claro. Y además que esa situación es complicadísima, producto de la altura. Yo no conozco el World Trade Center, pero entiendo que el tercio superior es algo por encima de los 70 pisos. Es dramática la situación que se vive en Nueva York. Podríamos afirmar que por lo menos en el segundo caso algo extraño pasó. Yo no me atrevo a decir de atentado hasta que tengamos la información correcta. Pero evidentemente es algo inusual. Ese avión fue derecho a estrellarse contra la torre. La segunda, la primera, ya había sido afectada por una explosión. Cuando nos siguen llegando informaciones. Nos acaba de llegar información de CNN que corrobora lo que usted y yo estábamos comentando, Carlos. Un avión chocó hoy contra una de las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, lo que produjo una intensa nube de humo. Sean Murtaugh, un vicepresidente de la CNN, dijo que vio como una gran aeronave comercial se estrellaba contra el Rascacielos. Por el momento se desconoce si hay algún herido, pero imagínese, o sea, en 1993 terroristas detonaron una bomba en el sótano del World Trade Center en un atentado que causó la muerte de seis personas e hirió a más de mil. Yo quiero corroborarle, Paulina, que este edificio tiene 110 pisos de altura. Es uno de los sitios de mayor atracción turística de Nueva York. Y dejan que los turistas suban y a conocer las torres gemelas. Ahora, habría que preguntar si esos aviones tenían pasajeros o no. Da la sensación por la característica de lo que estamos viendo que no lo tuvieron y ojalá que así no fuera. No, a mí la impresión que yo tengo y que debe ser la que tiene mucha gente que está viendo nuestra transmisión, Carlos, es que estos son dos atentados terroristas a las torres y son dos kamikazes nomás, los que se lanzaron, así como cuando se lanzan con camiones o con autos bomba, es exactamente eso, si iba directo, directo a la otra torre.